Durante los ocho días de hostilidades entre Israel y Hamas, murieron 155 palestinos y 5 israelíes. La incertidumbre reinó tanto en Israel, que sufría el acecho de los misiles lanzados desde la franja de Gaza, como en Palestina, donde fueron bombardeados puntos estratégicos de Hamas. Desde ayer volvió una tensa calma a la región en espera de una tranquilidad duradera. En la ciudad de Beersheba, en Israel, los habitantes corren a buscar refugio tras oír la sirena, que les anuncia la llegada de un misil proveniente de la franja de Gaza. En Gaza, esta vez los sonidos de la sirena son los de las ambulancias, que llegan a auxiliar a los heridos, producto de un bombardeo contra un edificio de la ciudad. El final de las hostilidades pactado por Israel y Hamas también detiene la incertidumbre de quienes viven a lado y lado de la frontera. Gracias a Dios nos sentimos seguros y ahora la vida ha vuelto a la normalidad. Las personas se sentirán más cómodas y espero que Hamas sea capaz de encontrar una solución permanente a esta guerra. Poco a poco la normalidad retorna a la vida de los israelíes y de los palestinos que hoy pueden salir a las calles sin temor. En la franja de Gaza, los mercados abrieron de nuevo después de una semana. Sin embargo, hace ocho días la tranquilidad era una de las palabras más alejadas para describir la realidad. Según un informe del ejército israelí, los ataques contra blancos de Hamas fueron 1.200, mientras que el grupo extremista lanzó al menos 900 misiles que impactaron ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Rishol Letizón, Kirat Malachi, Beersheba, Ashkelon y Ganjavné. Como resultado de estas acciones bélicas, murieron 155 personas en la franja de Gaza y cinco en Israel. Los palestinos esperaban el impacto del bombardeo en cualquier momento. Este Fatma estaba en la puerta y nada más de escuchar el bombardeo hoy vino llorando y corriendo a la cocina y se cayó golpeándose la cabeza. Los israelíes apresuradamente se resguardaban en sus refugios cuando las sirenas avisaban el próximo impacto de un misil. Si en este momento sonara la alarma, yo voy al cuarto de las escaleras porque en mi edificio el refugio antiaéreo está en el subsuelo. Por eso el aviso de una tregua llega a esta zona del Medio Oriente para brindar una relativa calma que muchos esperan sea duradera. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Estados Unidos al relator especial de la ONU para Palestina, Richard Falk. El alto diplomático entregó el último reporte que tiene Naciones Unidas frente a la situación en la que quedó la franja de Gaza tras una semana de violencia generalizada. A esta hora enlazamos en Estados Unidos, en Santa Bárbara, California, con el señor Richard Falk. Él es el relator especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos. Señor Falk, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, señor Falk, quiero comenzar esta entrevista con usted preguntándole desde su opinión y desde el conocimiento que tiene estos procesos ya históricos entre Israel y Palestina. ¿Usted cree que esa tregua es frágil como diferentes analistas la están percibiendo? Sí, creo que es muy frágil. Estamos hablando de una historia de acuerdos rotos y no es muy claro si realmente será implementada de una manera en la que el texto del acuerdo sugiere. Al mismo tiempo, uno puede esperar que esto representa, por varias razones, un nuevo comienzo para la lucha palestina y un punto de cambio para que ellos puedan alcanzar un reconocimiento de sus derechos bajo la ley internacional. Específicamente, esta tregua que hoy está siendo celebrada por la comunidad internacional porque pone fin a un derramamiento de sangre que ya completaba ocho días y que dejó más de 155 palestinos muertos, 5 israelíes muertos y una situación humanitaria bastante delicada. Quisiera saber, ¿usted cree que en esta confrontación, cuáles fueron los vencedores? ¿Qué, finalmente, los que estaban incentivando este tipo de acciones armadas, qué ganaron? Bueno, es una pregunta muy compleja y requiere una respuesta compleja. Hasta cierto nivel, no hay ganadores porque esto ha sido un acuerdo y una situación muy difícil para los palestinos, especialmente en Gaza. Pero también los israelíes están sufriendo los ataques de misiles. Hemos visto muchas muertes, más de 160 personas que han sido asesinadas del lado palestino, de Palestina y también cinco del lado israelí. Así que, esté sola una estimación, una estimación, una impresión del sufrimiento relativo que estos ataques han dejado en los últimos ocho días. Desde un punto de vista político, parece claro para la gran mayoría de los observadores que era una victoria para las personas de Gaza y, en especial, para el liderazgo político asociado a Hamas. A pesar de las actividades militares, Hamas no tuvo ninguna otra vía. En el acuerdo, Israel se comprometió a no comprometerse en estos asesinatos. Debemos recordar el asesinato de Hamad al-Shabari, que fue uno de los eventos que causó todo este conflicto y que generó la violencia. También es significante, significativo para el mundo árabe, porque el mundo árabe vio como Hamas tuvo un ataque prominente en Gaza hacia Israel y también como Israel tuvo que acercarse a la diplomacia por una realización de facto, para que el alto del fuego fuera negociado sin aceptar algunas condiciones de Hamas. Todo esto constituye una nueva visión hacia el prestigio de Hamas y también un problema para la autoridad palestina, porque su poder ya no se ve reflejado aquí en esta negociación. Con respecto al futuro, estas implicaciones tendrán una afectación porque sabemos que podría ser una victoria para el pueblo palestino y también para Hamas. Señor Fork, usted ha tenido reportes durante los últimos días de lo que está sucediendo en Palestina. Quisiera que nos hiciera una descripción de cuál es la situación humanitaria específicamente en la franja de Gaza, que fue el punto, digamos, que fue el objetivo principal de la ofensiva israelí. ¿Cuál es la situación humanitaria y qué reporte tiene Naciones Unidas de lo que está sucediendo en esta parte de Oriente Medio? Bueno, fuera del hecho de que hay celebraciones que han continuado desde que el alto del fuego fue anunciado y entró en efecto la noche pasada, los palestinos continúan lidiando con la devastación que ha dejado este conflicto. Hay miles de palestinos que llegan a los hospitales y no tienen suministros adecuados en muchos casos. Tienen problemas de electricidad que Israel, de hecho, atacó a estas algunas centrales de electricidad y limitó este servicio para algunas personas de Gaza. Así que es una situación en la que han tenido que experimentar muchas dificultades y algo que puedo decir es que se ha empeorado por los prospectos que tenemos hacia el futuro. Esperamos que la situación mejore porque sabemos que hay bloqueos desde hace muchísimos años, desde hace cinco años incluso, así que no es un buen lugar para vivir y para tener una buena vida. Señor Folk, pero bueno, eso es de la óptica palestina, pero es evidente que una de las justificaciones que entrega Israel para hacer este tipo de ataques y de ofensivas, como la que tuvo lugar en la última semana, la ofensiva Pilar Defensivo, que así fue bautizada por los israelíes, es que en los últimos meses no han cesado de caer cohetes lanzados desde la franja de Gaza por facciones palestinas. Entonces, ¿de alguna manera lo que hace Israel se puede llegar a considerar como una legítima defensa o es un ataque sencillamente sin ninguna justificación, como es analizado por estas facciones palestinas? Bueno, yo creo que es complejo y creo que se puede explicar en una secuencia de eventos que podemos tener en una línea de tiempo. Ha habido provocaciones continuas de ambos lados, pero creo que la provocación decisiva fue el asesinato de Al-Shabari, que Israel sabía de experiencias pasadas y que podría motivar una respuesta violenta de Gaza, por ejemplo, con misiles. Tal vez, de parte de Hamas, tal vez de milicias independientes que podrían actuar en una situación eventual como esta. Yo creo que es difícil señalar cuál es el origen real de esta reacción de ambas partes. Pero yo siento que hay mejores argumentos de parte del lado de los palestinos que de las quejas de Israel y de las demandas de Israel. Señor Ford, para finalizar esta entrevista que usted amablemente nos concede de Santa Bárbara, California, quisiera saber qué opinión tiene Naciones Unidas en este momento de que estos bombardeos, estos ataques por parte de Israel como respuesta a los ataques que también han hecho las facciones palestinas contra el sur de Israel y contra, inclusive, importantes ciudades como Tel Aviv hayan sido tan solo dos meses antes de las elecciones generales de Israel y a solo casi una semana de que las Naciones Unidas tenga que votar para reconocer o no como a Palestina como un Estado observador. ¿Cómo puede entenderse esos ataques, esta violencia generalizada de la última semana en el contexto de esos dos hechos? Las elecciones generalizadas en Israel y el pronunciamiento que hará Naciones Unidas para reconocer o no como Estado miembro a Palestina. Bueno, hay un asunto adicional que es también la elección presidencial en Estados Unidos porque si usted se recuerda hace cuatro años cuando hubo un gran, el último gran ataque a Gaza luego, fue luego, poco luego, después de las elecciones en Estados Unidos y poco antes de las elecciones parlamentarias nacionales en Israel. Así que, este tiempo parece ser relacionado con algo que siempre pasa en Israel y también refleja la determinación de Israel de no permitir a los palestinos de ser reconocidos como un Estado no miembro por la Asamblea General de Estados Unidos que esto debe ocurrir el 29 de noviembre. Israel parece oponerse profundamente a esta iniciativa simbólica y es difícil entender por qué debe ser un reto tan grande para la política israelí tal determinación porque lo han hecho han hecho evidente su oposición los palestinos también tienen su derecho a la autodeterminación y a ser un Estado separado y legítimo creo que esto solo ha debilitado más a la Autoridad Nacional Palestina y creo que esta iniciativa va a tener que postergarse. Señor Richard Fall relator especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos le quiero agradecer este tiempo que usted nos ha concedido para entender la perspectiva del cargo que se ocupa dentro al interior de Naciones Unidas de esta tregua que hoy es celebrada por el mundo pero que para algunos está marcada por una fragilidad que podría romperse en cualquier momento. Señor Fall muchas gracias por esta entrevista que nos concede. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!